Hola a todos, este vídeo está dedicado al ESR Raptor y en concreto a contestar una consulta que me hizo uno de los usuarios del canal de vídeos sobre si podía comprobar el aparato con otros polímetros para ver si el mismo era estable, ya que el suyo ya había excesivo voltaje de salida. Ahora, la medida de salida, este lo tenemos calibrado ahora, realizamos el calibrado a 0,0, tal como os comentaba, puenteando las dos puntas y ajustando el potenciómetro de la placa, pues nada, en el momento que soltamos las puntas el aparato tiene que dar una medida de 0,28 o 0,29 aproximadamente, el 0 lo despreciamos y nos queda 28,29, ya digo. Pues nada, la consulta era que le daba excesivo voltaje de salida, este 0,28 se convertía en 0,30 y algo, y ¿dónde podía estar el problema? Lo primero que os digo es que cuando tengáis un problema de este tipo, repasad nuevamente la placa electrónica. Uno a uno, comprobar todos los componentes y aseguraros que el diodo está funcionando correctamente. Es un 1N4148, puede funcionar también otro tipo de diodos, los 1N4200, 3, 4, etc., pero bueno, lo suyo es el 1N4148. Es el que tenéis aquí. Recordad que el terminal negativo, la banda de color más ancha del diodo va apuntando hacia la parte de abajo, y las bandas más finas están en la parte de arriba. Compruebad que el diodo esté correctamente polarizado, que esté correctamente conectado en la placa, y aparte de eso, pues nada, repasad los condensadores, el de 100 nF, que podría estar el problema por ahí. Pero bueno, vamos a ver el tema de los polímetros, que era la consulta. Hemos comprobado con el polímetro que normalmente se utiliza el SR Raptor, ya digo, es el polímetro, el DT830B, está diseñado para este tipo de polímetros, de bajo coste, con este da una medida de 28-29. Vamos a ver con otro polímetro, este es algo más antiguo. Da la misma medida, si puenteamos a cero, el aparato sigue ajustado, o sea, serían polímetros muy similares, uno con el otro. Vamos a probar un polímetro auto-scale. Los auto-scale no son los más adecuados para este tipo de montajes, ya que conseguir que funcione correctamente nos puede costar un poco. Vamos a soltar las puntas, y vemos inicialmente qué medida nos da. Nos da una medida totalmente desequilibrada. Ya para empezar con el auto-scale tenemos que seleccionar en qué escala lo vamos a hacer funcionar. Quitamos el auto-scale, lo dejamos en escala manual, llegamos a conseguir, en este caso, lo 0-29, pero ya digo, puede ser un polímetro que nos pueda inducir error. Mejor que un polímetro auto-scale no lo utilicéis para este montaje. Los auto-scale son los que nos llevan serigrafía de los diferentes puntos de funcionamiento del polímetro, como sería este, el punto de 20 voltios, de 200, de 1000 voltios. Un auto-scale solamente nos marca qué parámetro está leyendo, y el mismo realiza la comprobación del voltaje, realiza diferentes mediciones hasta quedar operativo el aparato. Ya digo, no es el más adecuado para esto. Quitamos este, vamos a comprobar un DT9205A, y con este vamos a ver que el rango de escala varía. No ha variado mucho, sigue 0-29. En algún momento podéis encontraros que el rango varíe. Que, con estos polímetros ya más elaborados, o sea, de mejor calidad, tengamos que retocar ligeramente el potenciómetro. Antes he estado haciendo pruebas con él, y me ha variado un poquito. Ahora se ve que lleva un rato funcionando y está más estable. Y ahora este, el último. Un DP100. También conectamos, y con este sí que vemos una variación, a 0.26. Si puenteamos las puntas, veremos que el polímetro no está a 0.0 completamente, sino que oscila ligeramente, por lo que tendríamos que dar un pequeño retoque al potenciómetro, hasta dejar el polímetro a 0.0. Es un poco laborioso, y más cuando se utiliza un destornillador tan grande. Ahí le tendríamos, soltamos las puntas, y aproximadamente la misma medida que dan los otros polímetros. Pues nada, que veáis que el aparato se puede utilizar con una gama bastante amplia de polímetros. Algunos son algo más precisos, y otros algo menos. Los auto-scale, tal como os he comentado, no os aconsejo que los utilicéis, que utilicéis polímetros de los de bajo coste para este montaje. Y nada, si tuvierais el voltaje demasiado elevado, a la salida, comprobadlo primero, el diodo. Ante la duda, cambiad el mismo. Ya si tuvierais que hacer otras pruebas, pues nada, cambiad el circuito integrado, por si estuviera oscilando mal, pero bueno, no suele ser normalmente el caso. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, un saludo, y que sigáis revisando los vídeos, repara tú mismo.